Bien, bien, los mejores. Sabemos que es una linda oportunidad para poder salir adelante. Va a ser un partido muy complicado, pero bueno, es una llave de dos partidos de 180 minutos, así que hay que ser muy inteligentes para poder hacer las cosas de la mejor manera. ¿Hay confianza para lograr el triunfo? ¿Cómo? ¿Hay confianza para lograr el triunfo? Por supuesto, tenemos confianza de hacer las cosas de la mejor manera. Hay mucha convicción en el plantel, eso es muy importante. Así que bueno, vamos con mucha humildad. Hacer un buen partido en Colombia, como te digo, es una llave de 180 minutos donde todo puede pasar. ¿Un equipo consolidado? Sí, también, una idea clara del juego con el objetivo primordial que es pasar de ronda y bueno, Dios mediante, ojalá lo podamos conseguir. Que se repita un gol, que se repita un gol. Dios quiere, hermano. Gracias. Nos vemos. ¿Qué expectativas para el partido? Disculpa, bien. Gracias, gracias.